Cultivar el alma del pueblo es la principal esencia de la misión Cultura Corazón Adentro que protagonizan colaboradores cubanos en la República Bolivariana de Venezuela. En ese empeño se destacan hoy los instructores de arte de la especialidad de teatro. El hecho de poder dinamizar la vida cultural de una comunidad a través de mi quehacer, ver cómo las personas sonríen, cómo las personas agradecen cada actuación, cada gesto de lo que hacemos realmente es de mucha satisfacción para mí como instructora de arte. Yanila Rodríguez es una de las instructoras de arte que en Venezuela estimulan el impulso de las Colmenitas Bolivarianas, iniciativa que lleva a la luz de la cultura a comunidades de los 24 estados venezolanos. Poder trabajar con diferentes tipos de personas en este proyecto que en su esencia persigue la formación de valores a través del arte, donde tengo todo tipo de personas, todo tipo de niños, donde la familia juega un papel importante, realmente me he engrandecido como persona. Nos enseñó a movernos por el espacio, a articular las palabras, a esticular, a masticarlas, nos ha enseñado mucho. La profe llega y me da un abrazo y eso me encanta porque nadie me había hecho eso cuando estaba en unas danzas. Han consolidado esta unión que trasciende más allá del arte, va más allá de eso de la cultura, es la esencia viva del ser, es la transformación del hombre a través de la cultura. Otros jóvenes dejan huellas en Venezuela. Los sábados y los domingos estamos realizando actividades de flexibilización, en las mañanas actividades con los niños y en la tarde estamos realizando también actividades con los adultos mayores, en donde nos corresponde la comunidad, siempre en coordinación con las demás misiones sociales. Felicitarlos, enaltecer su labor y decirles que tienen que sentirse extremadamente orgullosos de la labor que están haciendo y de haber decidido dedicar su vida a esta noble profesión. Sumar a la familia, estimular a los niños, alegrar al pueblo, formar, crear, motivos que unen a los instructores de arte cubanos que en Venezuela multiplican el amor y la esperanza. Desde Venezuela, Raúl Verdecie, Joan Bárcena y Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.